Y bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Beto a Saber, yo soy Beto Y bueno, es el primer video del año, ya casi a finales de febrero, pero bueno, eso no interesa En este video te voy a enseñar, va a ser un video un poco largo, pero lo voy a dividir en partes Para que puedas acceder a alguna parte que te interese, en YouTube, obviamente, el video completo va a estar en YouTube Y en este video te voy a explicar, este, como montar un servidor local, webdab, para poder ver tus archivos de Sotero En tu teléfono, en tu computadora, en una tableta, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes, Sotero es un gestor de referencias bibliográficas En este video no te voy a explicar como utilizar el software de Sotero, ¿no? Eso supongo que ya lo sabes si estás aquí o si no Pues también te recomiendo mi curso de Sotero, cómo usar el software Sotero para referencias bibliográficas El cual puedes encontrar en Udemy Y te voy a dejar el link de ese curso en la descripción del video No está tan caro, ¿no? 229 pesos Y casi siempre están en oferta Y si no lo encuentras en oferta, también te voy a dejar un código de promoción, ¿no? Para que lo pongas y te haga un descuento Y el curso solo te salga en 100 pesos, ¿no? Ahí apoya a la causa Pero bueno, en este video te voy a enseñar a montar un servidor Que en este caso se le llama un servidor webdab ¿Y para qué sirve? ¿Qué relación tiene montar un servidor webdab con un programa como Sotero? ¿Y para qué te va a servir esto que es de videos de arqueología? ¿Para qué le va a servir a un estudiante o a un investigador que lo que hace es leer y escribir? Bueno, en esta parte de introducción te voy a explicar eso Si no, te puedes saltar a las otras si no la quieres ver Un servidor básicamente es un lugar en donde vas a almacenar información Para que tenga acceso más usuarios dentro de una red En este caso te comenté que es una red local Esto no va a salir a internet Bueno, principalmente porque mi internet Mi proveedor de internet que es Easy No da el servicio para hacer una IP Una IP pública No, este es un servicio que cobra parte y pues yo no lo pago Porque es un servicio mensual Pero bueno, si tienes Telmex, sí Sin embargo, en este video no te voy a explicar cómo sacarlo De tu red local Ya que pues no te lo puedo mostrar Entonces lo único que voy a hacer es montar ese servidor En una red local En este caso en mi casa ¿Para qué me va a servir montar un servidor local? Bueno, en este caso yo quiero alojar ahí todos los documentos Que estén asociados a cada uno de mis registros bibliográficos de Sotero ¿Y para qué me sirve? Bueno, yo ahorita tengo aquí mi compu Ahí meto mis registros Ahí asocio los archivos Como yo no pago una membresía de Sotero Solo tengo 300 megabytes En su nube de Sotero Para guardar mis archivos asociados Y pues eso se llena rapidísimo Pero una facilidad que te dé el software Es que todo lo puedes guardar De forma local en tu computadora Y eso pues es de mucha ayuda Porque pues ya tienes los archivos PDF ahí Los asocias Y los puedes leer en tu computadora Sin embargo cuando tú quieres usar Sotero En tu teléfono celular o en tu tableta Buscas un archivo Y no lo encuentra Y no lo va a encontrar porque Los sistemas que instalas aquí Los programas para poder manejar Sotero En tu celular o en tu tableta Buscan el archivo en la nube de Sotero Y como en la nube de Sotero no existe Porque no los guardas ahí O porque ya llegaste al tope de sus 300 megas Y ese archivo no está asociado A algún archivo que esté en la nube Pues no lo va a encontrar No lo va a descargar Y no lo vas a poder leer ¿Sí? Esa es una Digo para comodidad Para tener todos tus archivos En un mismo sitio Y puedas acceder a ellos Mediante distintos dispositivos Y la otra es que hace Unos meses Me pasó que se actualizó mi computadora Murió por completo Tuve que reinstalar otra vez Todo el sistema operativo de Windows Fue debido a una actualización Malditas actualizaciones Pero Perdí Toda mi información De Sotero Todos mis archivos asociados Perdidos Porque solo estaban en mi computadora Entonces Cuando asocié mi cuenta de Sotero Descargó los archivos Pero solo descargó esos 300 megas Y pues era Nada Toda mi demás biblioteca Perdida Completamente Pues Bueno Dije ¿Qué voy a hacer? Digo Hay una opción para Que pongas a Sotero A buscar PDFs Asociados Y registrados En internet De todos tus registros Pero pues no descargó todos Muchos Pues no se encontraban Porque la mayoría es pirata Y otros Artículos Los descargaba Cuando estaba en la universidad Y pues la red de la universidad Proporcionaba Poder descargar Artículos De algunos servidores De revistas Gringas Pero pues Desde aquí desde mi casa No tengo acceso a eso Entonces Pues perdí Algunos artículos Que desde aquí No son libres De acceso libre Y pues Ni modo ¿No? Entonces También Un servidor Donde alojes tus archivos Te va a servir Te va a servir Para que si te pasa eso Y tu computadora Se muere Pues entonces Todos sus archivos Van a estar En otro lado Van a estar En otra computadora No van a estar En esa Y ya es una ganancia Porque después Puedes sincronizarlos Y ya los vas a tener Otra vez en tu computadora Y no hay pérdida A menos que la computadora Servidor Se friegue ¿No? Pero Pues esperemos Que no pase Ahora bien ¿Cómo se hace Un servidor? ¿No? Hay diversas formas Puedes tomar Una computadora Que ya no Utilices Que esté ahí Viejita Y le puedes instalar Algún Sistema operativo Linux ¿No? Para Que funcione Más rápido Y para montar Un pequeño servidor Sin embargo Bueno A veces Personalmente Como que Dejar una computadora Así prendida Y más una computadora Viejita Que tenía ahí Se calentaba Así A tope Bueno Con Linux Ya casi no se calentaba Pero De todos modos Había momentos En que pues no Aguantaba La pobre Como que No me gusta Tener ahí una computadora Hace ruido Todo el día La otra Es en el celular En el celular En un Android Puedes descargar Una aplicación Que es Un servidor WebDub Es súper fácil Súper sencillo Y ahí lo configuras El problema Bueno Es que Ese celular Siempre tiene que tener La misma IP Entonces Si lo haces En un celular Te recomiendo Que dejes Ese celular Exclusivo Para que sea Tu servidor Si quieres saber Lo del celular Es mucho más sencillo Pero eso Lo voy a anexar A mi curso De Udemy Para que veas Cómo se hace En un teléfono Android Es muy sencillo El proceso Te digo Un teléfono viejo Pero bueno Yo lo intenté Con una tableta Aquí vieja Que tengo Que tiene Android 4 Y nunca funcionó Porque no descargó El El Programa No Pero Este En otro celular Es en Android 8 Puedes Yo que tengo Android 8 Pero no lo hice En mi celular Porque es el celular Que uso Y no lo voy a llenar De libros En este caso En este video Lo voy a hacer Con una Raspberry Pi Entonces Ahora vamos a hablar De qué es una Raspberry Pi Una Raspberry Pi Es Una Microcomputadora ¿No? Que se utiliza más Para cosas de robótica Y de Que se conecte Con arduinos Y cámaras de seguridad Y todas esas cosas Que pues A un arqueólogo No le vienen Y le van ¿No? Pero Es Una pequeña computadora Que puede estar A la altura Quizá Bueno Es más poderoso Un teléfono Pero Esta pequeña computadora Nos va a servir Muchísimo Si queremos Solo montar Un servidor Y te sirve Para muchas cosas Puedes montar Una consola De videojuegos Con videojuegos Viejos ¿No? Como un Atari O puedes montar Este Un Sistema De Para ver películas Como un Netflix Pero En tu propia red local Bueno Sirve para varias cosas Una de ellas es Un servidor Bueno La Raspberry Pi La consigues en Amazon Yo compré El modelo Zero W Que está en Amazon En 620 pesos Es El más baratito ¿No? Accesible Y Creo que funciona Bien Aparte de la Raspberry Tienes que comprar Una memoria Porque utiliza Una micro SD Para El sistema operativo Que es a base De De Linux ¿No? Raspberry Y Bueno La La micro SD Pues depende Yo Me compré Una de 64 GB Pues ya es No es mucho Pero es bastante Conté En mi biblioteca Tiene aproximadamente 25 GB Entonces me va a servir Para guardar Lo que ya tengo Y pues Cosas que vaya Anexando ¿No? Y pues Son 25 GB De 9 años De recolectar Bibliografía Entonces Pues Me va a durar Un poco ¿No? Por ahora Entonces lo compras En Amazon Ahí te va a ir pasando La imagen Del Del sitio ¿No? Y bueno Lo que vas a obtener Pues son Varias cosillas En una En una Golcita ¿No? Yo ya la abrí Perdón Se me ocurrió Grabar el video Hasta después Pero tienes tu cargador Si lo compras Con cargador Digo Hay Raspberry Más barata En la página De Raspberry Ahí puedes ir Y meterte Y navegar Y creo que hay una tienda Aquí en México Que la da En 150 Creo Pero nunca Ahí siempre Está agotada Y me cansé De esperar ¿No? Y pues La compré así Aparte ya Aquí ya trae Tanto el cargador Para mantenerla conectada Su cable De Mini HDMI A HDMI Para conectarla A tu monitor Y un cable De micro USB A USB En este caso No creo usar el USB Bueno Para configurarla Porque hay que Hay que conectarla Para configurar Primero todo Esta es la computadora Esta Peña cosa De aquí Es la Raspberry Ya le puse su Este Como enfriador Para el procesador Que trae ahí Pero bueno Una vez que Se arma esto Esta es su caja Que trae Para Para poder Manejarla Y Pues Básicamente Es todo Y la memoria La memoria Ya la había Puesto De este lado Pero bueno Es una memoria Como les había dicho De 64 De 64 GB Creo que ni se ve ¿No? Pero bueno Es una memoria Créanme Sirve con cualquier Memoria Pero Principalmente Que sea de clase 10 Aunque bueno Casi siempre Ya ahorita Las que venden Son de clase 10 Pero Acá Había hecho algo Con una de 16 GB De clase 4 Y Si funcionaba Pero Algo lento Igual para Control De archivos Entonces Es mejor Que sea una Memoria De clase 10 Bueno En este caso Que es lo primero Que vamos a hacer Bueno ya está aquí El La computadorcita Esta No No la voy a meter Aquí todavía Porque todavía Falta hacer Algunas cosas Más Para que funcione Eso Bueno esta es la Raspberry Ya la compré La arma Es que no es La gran cosa Ahora lo que hay que hacer Es instalar El sistema Operativo Para poder Montar el servidor Entonces lo que vas a hacer Es meter La micro SD En En tu computadora Y bueno Antes de De hacer algo En la SD Lo que vamos a hacer Es descargar El Sistema Para poder Montar O grabar Una imagen Sobre la SD En Google Vas a poner Raspberry Pi O si no La página Es www.raspberrypi.org Y bueno Aquí Vamos a ir a Software Raspberry Pi OS No no Este es Para descargar Directamente La imagen O el software En este caso Lo que queremos hacer Es este En la parte De software Nada más Le das click Aquí Y aquí Está Raspberry Pi OS Y el programa Se llama Raspberry Pi Imager Y aquí Le vas a dar Descargar Para Windows O bueno Para el sistema Operativo Que quieras Y a partir De esta interfaz Del Raspberry Imager Es como Vamos a poner El El sistema Operativo Aquí yo Tengo Raspberry Pi Imager Instalado Y bueno Es este Como puedes ver Esta la interfaz Y ya lo único Que voy a hacer Es escoger El sistema Operativo Aquí te da A elegir Bueno entre El Raspberry Pi OS De 32 bits Con escritorio Otro Acá hay Kodi Para ver Videos Ubuntu Y otros Para Videojuegos Y este otro Que es Risk El que yo voy a instalar Es Raspberry Pi OS De 32 bits Pero No quiero El de escritorio Ya que como Compré La Raspberry Pi Cero Alguna vez Compré igual Una Raspberry Pi Cero Le instalé El de escritorio Y la verdad Es lentísimo O sea Lento 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 No da O sea Para escritorio Quizá una Raspberry Pi 4 Pues ya En este caso Voy a instalar Este POS Lite Que es un Ambiente Sin escritorio Es pura Puros comandos Le voy a decir Instalar ese En la micro SD Como es la única Que tengo conectada Pues Es la que ve Y le voy a decir Write Me dice que ya Existe información Ahí Que la va a borrar Le digo que sí Y ya esto va a iniciar Un proceso De escritura Para poder Este Utilizar El sistema operativo De la Raspberry Pi Voy a esperar Se va A tardar Ahí un Poquito Instalando El Sistema operativo En la Raspberry Ya terminó El proceso De escritura Del sistema operativo De la Raspberry En la micro SD Aquí ya en la pantalla Me aparece Ya Finalizó Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Extraer La USB Ahí está Ahí está Ya Quité la USB Y Ahora tengo En esta micro SD El sistema operativo De la Raspberry Ahora sí Ya cuando se lo ponga A esta Esta placa Pues Voy a poder Iniciar algo Porque sin esto No puedo Iniciar nada ¿Sí? Entonces Ahora es esto Y En esta ranura Es En donde Se inserta La micro SD Bueno Por ahora No la voy a meter En su En su cajita La voy a dejar Aquí Y bueno Aquí está La Raspberry Que ya está Con la micro SD En este caso Podría Ponerla Ponerla en la caja Que es esta Y Hay una Forma Un poco extraña De meterla Porque hay que hacer Que encaje Listo Ahí está Listo Ya Sonó Y quedan Y quedan aquí Los Las Las entradas Y salidas ¿No? Ahora Esta La Raspberry La que En el caso De la que Compré Venía Con No viene Con este Otro Que este Es el cable De Mini HDMI HDMI ¿Sí? Aquí está Sale HDMI Y Para que Mande la señal A un monitor Este va aquí Y aparte Trae Trae Pues su 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 cargador En realidad Esto es Pues muy No gasta Mucha luz Nada Este va aquí Ahí está Y en esta otra Esta es Entrada Que sería El USB En este Caso Bueno Quizás Si le vaya a Conectar Igual un Un teclado Entonces Se la voy a Dejar Por ahora Listo Ya conecté Todo eso Y pues ya La conecté Y si ven No sé Si se vea Mucho Ahí está Empezó a prender Un foco verde Creo que Si se ve Empieza A prender Y Ay pero Me equivoqué Creo porque Hay que Conectar El hdmi Antes De que Prenda Ahí está Conecto El hdmi Y creo Que si Entonces lo voy A desconectar Y bueno Ya que está ahí Ahora vamos a Iniciar Con P Raspberry Y ya Nos Loggeamos Y vamos a Ingresar Sudo Nano Etc WPA Supplicant WPA Supplicant .com Y estamos en este editor de texto En donde vamos a ingresar los datos De la red a la cual nos queremos conectar Y va a ser Network Igual Abrimos una llave Espacio SSID Igual al nombre de la red a la que queremos conectarnos Aquí tienes que cuidar las mayúsculas Y las minúsculas en el nombre de tu red Después PSK Aquí va la contraseña Y finalmente K K MGMT Igual WPA WPA Y un bajo No es cierto Aquí un medio PSK WPA PSK Espacio Y Cierro Las llaves Control O Para guardar Y control X Para salir Y vamos a Reiniciar el sistema Ahí está Va apagándose Y reinicia Ya una vez que inicia Bueno Aquí vamos a poder ir viendo Todos los procesos que va a ir Haciendo la Raspberry Y uno de estos que es casi hasta el final Es la conexión a la A la Wi-Fi Y aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Y listo Si pueden ver aquí En En la pantalla Ya Me puso antes Sin siquiera loguearme El número de IP de esta computadora Me voy a loguear Porque ahora el siguiente paso Para hacer Pues un poco más cómodo Todo esto es Activar Que me pueda conectar Por SSH Para poder controlar La Raspberry de forma remota Desde mi Mi ordenador Desde Windows Eso es lo que voy a poner ahora Bueno Si le pongo Ifconfig Bueno Ya voy a tener aquí Los valores De mi red Y de mi De mi IP Pues ahora Sudo Raspi Guión Config Y me va a aparecer Esta Eh Precaria Interfaz gráfica ¿No? Interfaz In Options Creo que aquí Aquí está SSH Y aquí le voy a decir Que yes Ahí está El servicio SSH O el servidor SSH Está Habilitado Ya le voy a dar Finish Y ya me salí Y bueno Ahora lo único Que me falta Es bueno Iniciar Y conectarme A la Raspberry Desde Mi Ordenador Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es Conectarme A la Raspberry Pero ahora Desde mi ordenador Por medio del SSH Que acabo de activar Entonces para eso Voy a usar un software Que se llama Putty El cual les voy a dejar En la descripción El enlace Para que lo descarguen Y bueno Aquí ya lo voy a iniciar Y nos pide Primero El número De la IP A la cual Nos queremos conectar En este caso El número de IP Que nosotros Vimos en la configuración De la Raspberry 192 Punto 168 Punto 1.105 Y bueno El puerto Por default Es el 22 Que es el puerto Que se activó Cuando nosotros Habilitamos El L SSH Y le voy a decir Que Me quiero loguear Aquí Y listo Ya estamos logueados En Bueno Inicio en la pantalla Raspberry Ya nada más Ponemos aquí Pi Y Raspberry Y listo Ya estamos conectados A la Raspberry Desde el ordenador Para poder Hacer Todos los trabajos Mediante la línea De comandos Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Configurar Ya desde el ordenador Mediante esta aplicación Pues lo que va a ser El servidor WebLab Para poder Guardar Todos nuestros documentos De Sotero En esta pequeña Computadora En esta memoria Bueno Lo primero que hay que hacer En Linux Es Actualizar El Los paquetes Entonces vamos a poner Sudo Sudo apt Get Update Esto va A descargar Actualizaciones De paquetes Para poder Saber en donde Buscar Ahora lo que hay que hacer Es Bueno Una vez que acaba Sudo apt Get Upgrade Esto se tarda Un poco más Bueno Solo si lo Si lo quieres hacer Es para descargar Algunos Otras fuentes Para Para consultar Paquetes Es un poquito Más tardada Pero Pues no está De más ponerla Y bueno Ya una vez que tenemos Los paquetes Actualizados Entonces ahora Vamos a Seguir Instalando Apache Un servidor Apache Que es el que nos va a funcionar Para poder Conectarnos En la red local Vamos a ponerle Sudo apt Get Install Apache 2 Y va a empezar A descargar El Programa O un paquete De un servidor Apache Le digo Que si Y bueno Empieza a descargarlo Y empieza a instalarlo En nuestra En nuestra Raspberry Y bueno Ya acabo de Instalar Apache 2 Y bueno Que es Que es Apache O O como nos va a funcionar Bueno Para saber Como Como va a funcionar Lo que voy a hacer Es en una Pestaña De 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 mi De un navegador Voy a poner La dirección Este La dirección De la IP Que le estoy buscando Porque le tomé foto La dirección De la IP De la Raspberry 192 168 .1 .105 Y Esto es lo que Acabamos de instalar En la Raspberry Que es un Servidor Apache Esto es Un servidor En el cual Vamos a poder Almacenar Información Y Nos va a mostrar Las páginas Entonces podemos Subir un sitio De internet Y podemos verlo En este caso Solamente en la red local No sale Pero bueno Ya podemos tener acceso Al servidor Apache Ahora lo que vamos a Configurar En la Raspberry Yo voy a crear Un Un alias En Apache Así se llama Un alias Que sería Como otra carpeta Para que Cuando yo ingrese Los datos En Sotero Sea en esa carpeta En donde me guarde Todos los documentos Y Bueno lo que quiero Es que Cuando yo esté aquí En el navegador Le ponga Diagonal Webdab Y me mande A la carpeta En donde se encuentran Mis archivos De Sotero En este caso Pues no existe Entonces hay que Crearla Y para eso Voy a crear Un Un alias Un alias En Sotero Lo vamos a configurar De la siguiente forma Sudo Nano ETC Apache 2 Conf Available Conf Available Y dentro De esta carpeta Vamos a crear Un archivo Con el nuevo sitio Que en este caso Sería Le voy a poner Webdab .conf Lo que nos abrirá Un Como un blog De notas Que es nano Y aquí Vamos a poder Ingresar Como queremos Que se llame Nuestro alias En Apache Para poder ingresar A esa dirección Y que nos aparezca Lo que esté En ese contenido Entonces vamos a ponerle Alias Webdab Alias Webdab Que es diagonal Webdab Como yo quiero Entrar Y Esa carpeta Va a estar alojada En este caso La voy a poner En el mismo Directorio Donde se encuentra Alojado Apache Que es Preservar www Y le voy a poner Webdab Esta carpeta Webdab Dentro de este Directorio www No la he creado Pero bueno Todavía Hay que crear Esa carpeta De webdab Y después Voy a poner Voy a abrir Llave Directory Aquí voy a poner Nuevamente La ruta Bar www Webdab Le voy a poner Acá Require Al Grained Y voy a cerrar Directory Todo este proceso Se puede hacer Incluso en una Máquina Con sistema Linux Y vas haciendo Los mismos pasos Que en la Raspberry Aquí le voy a poner Control O Y control X Para Para salir De ahí Y después De eso Una vez realizado Voy a ir A Etc Apache 2 Sites Available 000 Default .conf Ahora lo que voy a hacer Es editar Este archivo Que es este Aquí se encuentran Los sitios En los que Puede tener acceso Cualquier usuario En este caso En este caso Está Bar www Y la carpeta HTML Que la carpeta HTML Contiene Contiene Lo que estamos Viendo en esta Pantalla Que es lo que Por default Trae El La instalación De Apache Entonces Me voy a bajar Hasta acá Y aquí Le voy a poner Alias Webdap Como lo puse En el otro Archivo De Conf Que había creado Y le voy a poner La ruta Bar www Webdap Control Control X Listo Ya creé Dos archivos El webdap .conf Y El 00 Default Le agregué Ahí hasta abajo El alias De El nuevo sitio Que Quiero crear Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es Crear Una Carpeta Que va a ser La carpeta Webdap A la que le dije Que Quiero mi sitio O a la que se va El alias Si yo me voy a Cede Bar www Y listo Solo hay una carpeta Que es HTML Aquí voy a crear MKdir Una carpeta Que se va a llamar Webdap Y ahora si le doy LS Ya tengo ahí Otra carpeta Al lado de HTML Que se llama Webdap Que es La de El alias Como ya hice Los Los Archivos En los .conf Entonces lo único Que falta es Habilitar Este Habilitar Estos dos Sudo A2 En Conf Y le voy a poner Que habilite El Webdap .conf Listo Ya Habilito S Y después Sudo A2 En Site 000 default .conf Para volver A habilitar Las nuevas Características Que le puse A este Conf Y listo Ya está Y lo único Sería Reiniciar El servidor Apache System CTL Reloj Apache 2 Listo El servidor Apache Ya está Nuevamente Funcionando Pero con La nueva Configuración Y si yo Le pongo Aquí webdap Ahora si Voy a tener Una vista En mi Pantalla Sin embargo Todavía no Terminamos De configurar Completamente Lo que es El webdap Bueno Para configurar Ahora lo que es El webdap Vamos a hacer Lo siguiente Después de que Ya tenemos Instalado Apache Y ya tenemos Nuestro Directorio Entonces Ahora me voy A ir A Aquí Le voy a poner Sudo A2 En Mod Sudo A2 En Mod Lab FS Y le voy a poner Sudo A2 En Mod Esos dos Ya están Habilitados Y voy a Volver a Reiniciar Todo mi Servidor Listo Ya está Bueno Ya creamos Lo que es El 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 Alias Y ahora Lo único Que queda Es Ponerle Una Una Contraseña Cuando Queremos Ingresar A esta Parte De De Nuestro Servidor O sea Al webdap Y bueno Para poner Ahora la Contraseña Lo que Vamos a Hacer Es Poner HT Pass WD Menos C Bar W W En Mi Carpeta De Webdap Voy a Hacer Un Archivo Que se Va Llamar Pass WD Punto Dab Espacio Y ahí Pongo El nombre De Usuario En Este Caso Le voy a Poner Beto Es que Le tengo Que poner Sudo Porque si no Eres super Administrador Pues no Listo Ya está Y ahora Me pide La contraseña El password Y me dice Que repite El password Y listo Ya tengo Al usuario Beto Y a su Password Registrados En este Punto Dab Que he Creado Pero de Todos modos Todavía No Los pide Lo que voy a Hacer ahora Es Cambiarle Algunos Permisos Con Sudo Chaun Root www Data Diagonal Bar Diagonal www Web Dab Passwd Punto Dab Y después Voy a Ponerle Sudo H Mod 6 40 Bar www Web Dab Passwd Punto Dab Listo Aquí He cambiado Dos Cosas Que son Los propietarios El propietario De este documento Y quien tiene acceso A él Y de que forma Va a tener acceso Que es el 640 Ahora lo que voy a hacer Es Volver A A mi Documento De sites A Valiable Que es Lo voy a buscar Aquí Sudo Nano Apache 2 Sites A Valiable 00 De Faul Punto Com Que es en donde Puse La conexión A mi Alias Y en esta Parte Abajo Del Alias Le voy a Poner Location Web Dab Le voy a Poner Dab On Out Type Basic Out Name Web Dab Out User File Passer Bar www Web Tab Pass W Dab En este caso Donde creaste El archivo Que va a tener A los usuarios Y después Require Valid User Require Valid User Y cierro El Location Con esto Hace rato Que Entramos Pues no pedía Ya tenemos esto Control O Para guardar Control X Para salir Y Finalmente Le voy a decir Que Reinicie El Apache Entonces Hace rato Que Entré a esta Parte Pues entre Como si Nada Si ahora Vuelvo a ingresar Pues ahora me va a pedir Un nombre de usuario Y una contraseña Que es La que Acabamos de crear Y listo Ahora para entrar A este A esta parte Pues está pidiendo Esa Esa Información ¿No? Y bueno De esta forma Ya está configurado El Web Lab El El servicio Web Lab Y ahora si Vamos a conectar Sotero Bueno Pues aquí está Sotero Ya Y aquí en Sotero En editar Preferencias Aquí están Aquí están Las opciones De sincronización Aquí está Mi nombre De usuario Y la forma En que estoy Sincronizando Por default Es Sotero Si Por default Estoy en Sotero Y bueno Aquí Le pongo Que descargue Los archivos Y los archivos También En grupos En las bibliotecas De grupo Lo que vamos a hacer Es simplemente Cambiar Esta Sincronización De Sotero Ya que en Sotero Lo único que tenemos Son 300 Megas Y nos Vemos a Web Lab Y ahora si Aquí en Web Lab Me parece que Es 192 168 105 Diagonal Web Lab Que es la carpeta Que acabamos De crear Tu nombre De usuario Y tu contraseña Y si yo le digo Aquí verificar Servidor Me dice Que Encontró La IP Pero la carpeta Sotero No existe Quieres crearla Ahora Te voy a decir Crear No tiene permiso Para crear Entonces Estoy en la siguiente dirección Por favor Compruebe Ok Bueno Ahora lo que hay que hacer Son cambiar Permisos KLS-L Podemos ver Que aquí están Los permisos Y Los que llegan No tienen Permisos Sobre la carpeta Web Lab De escritura Parece Solo de ejecución Y de lectura Entonces Voy a ponerle Sudo CHMOD 770 A A WebDab Y Ahí está Creo que con eso Se arreglaría Lo de la escritura Vamos a ver Si me voy Para aquí Le digo Verificar servidor No tienes permiso Para acceder A WebDab Sotero Dice Que no tengo Permiso Bueno Vamos a aplicar La La Shida A ver Le digo Que si lo quiero Crear Ya lo creo Le puse 777 Bueno No es Recomendable Hacer eso Y más si lo vamos a sacar A una red De internet Este Debería de haber Funcionado Sin el 777 Pero bueno La sincronización De archivos Ya está Y le voy a decir Ok Lo vamos a dejar así Pero bueno No es La mejor opción Ahorita Porque pues Está en una red Local Y bueno Ahora si Regreso acá Voy a recargar Esto Y como ven Ahora me ha creado Una carpeta Dentro de WebDab Que se llama Sotero Si yo ingreso a Sotero Bueno Ahorita no hay nada Pero la idea De este servidor Es que ahora En esta carpeta De Sotero Guarde Todos los archivos Entonces yo Me voy a Sotero Y acá le digo Sincronizar Va a empezar A Sincronizar A la biblioteca Si Ahí va a empezar A hacer sus cosas Y a girar Está sincronizando Tanto Todos los Datos de la biblioteca Al Sotero Web Pero solo Los datos de biblioteca Ningún archivo Porque ahora Los archivos Van a estar ligados A la Raspberry A la Raspberry Que es el servidor Dice que sigue trabajando Bueno La idea De esto Es que estos archivos Por ejemplo Yo tengo aquí Un Y aquí está Mi archivo PDF Aquí yo lo puedo Abrir en la computadora Y me va a abrir Este Este archivo PDF Y ya Yo lo puedo Leer Pero sin embargo Este archivo Si yo le digo Mostrar archivo Voy a ver Voy a ver Que está En En mi computadora De forma local Y como les dije Cuando yo Cuando se Echó a perder La computadora Y lo tenía En el disco C Tuve que formatear El disco C Y pues esto Se perdió Y hice hasta Un respaldo Pero se me olvidó Por completo Respaldar la carpeta De Sotero Y cuando se volvió A sincronizar Con lo que había En En la página De Sotero Pues solo eran 300 megas Y no eran Todos los documentos Que ya tenía Guardados Entonces esto Lo está agarrando Desde C Porque todos Mis documentos Están ahí Pero en realidad Esto dice Que sigue Sincronizando No para Pero lo que Les quería mostrar Era que en realidad Esa opción De ahí No hace Absolutamente Nada No ha hecho Nada En En el WebDab Pero bueno No termina Ahí de Según hacer Cosas Y voy a parar Esta porque No termina Y la verdad No lo hace O sea Ya Ya lo he probado Y no hace Nada Ahí se queda Y se queda Porque como que No sabe Que hacer O sea No encuentra Ni archivos En web Sotero Como para Saber Que descargar Entonces me voy A restablecer Restablecer El historial Y ahora Si me dice En la próxima Sincronización Sotero Comprobará Todos los archivos Adjuntos En mi biblioteca Los que tengo Alojados En mi En mi computadora Con Los que están Alojados En el servicio Remoto La Raspberry Cualquier archivo Adjunto Remoto Que no se Encuentre Local Será descargado Y los archivos Adjuntos Locales Que no se Encuentren En el servidor Serán subidos Esta opción No es necesaria Durante el uso Normal Bueno Pues no Pero le voy A decir Que quiero Restablecer Ok Le voy A decir Ok Ahora si Le voy A volver A poner Aquí Y dice Preparando Sincronización Y ahora si En esta Sincronización Ya debería Estar subiendo Todos los Registros Porque pues Compara Entre Lo que tengo Local Y lo que tengo La Raspberry Y como En la Raspberry No hay nada Va a subir Todo Lo que tengo Local Al servidor De la Raspberry Y si yo Me voy Acá Y recargo Como pueden Ver ya Hay archivos Aquí Eso quiere Decir Que ya Empezó A subir Cada uno De los Registros Si Los registros Otero los Guarda Como un Prop Que son Las propiedades De cada Registro De cada Pues si De cada Libro De cada Artículo Que tú Registras En la base Y un SIP El SIP Bueno aquí Me va a descargar El SIP Pero el SIP Lo que contiene Es El PDF O el video O el MP3 O lo que tengas Asociado Como archivo Adjunto Y bueno aquí Dice que restan 4518 Este Documentos Se va a tardar Un poquito Ya que creo Que mi biblioteca Pesa Actualmente Como 10 GB Entonces tiene Que subir Esos 10 GB Desde Sotero Hasta Pues la memoria De la Raspberry Y si nosotros Seguimos Viendo Lo que Está haciendo El El servidor Ahorita Pues serán Nada más Estos Si yo recargo Nuevamente La página Verán que ya Hay más Y más archivos Bueno voy a esperar A que termine De subir todo Y bueno ya está Casi Finalizado El proceso De De subida De los archivos Faltan 128 Aproximadamente Pero bueno ya puedo ir Puedo seguir con esto Explicando Ahora Pues como Se va a configurar Digo ya quedó configurado En La computadora Ya configuramos El servicio WebDAB En Sotero Lo primero que tienen que hacer Ya les había dicho Restablecer Su biblioteca Entonces sube Los archivos Porque pues el servidor Que tenemos aquí No tiene Ni un solo archivo Entonces ya una vez Que se comiencen a subir Entonces bueno Ahora lo podemos Lo que podemos hacer Es Tener ya nuestra base De datos De Sotero La cual está alojada En la nube de Sotero Pero Para poder consultar Todos nuestros archivos Que estén guardados De forma local En nuestra Raspberry Para no solo Poderlos ver Desde nuestra computadora Sino también Incluso desde Nuestro teléfono celular Y bueno Lo primero que voy a hacer Es mostrarles Cómo funciona Y cómo poder ver Todos los PDFs Que ya se acaban De subir En Android Y bueno Pues lo primero Que vamos a hacer Es Entrar a la aplicación En este caso Tengo instalado Su Sotero Ya había iniciado Pero bueno Está actualizando Ahí descargando Algunas entradas Que pues he estado metiendo Está descargando 248 Ítems Que he estado poniendo Porque he estado arreglando Aquí Mi biblioteca Para tener orden En los archivos Porque pues tenía Todo regado Por todos lados Ya está finalizando Aquí viene Ya casi En este caso Utilizo su Forzotero No sé Cómo que la siento Más cómoda Aunque también existe Otra aplicación En Android Que supongo También puede conectarse Con WebDab O debería Creo que ese Se paga Digo No es tan cara Creo que son Como 200 pesos Lo que cuesta La aplicación Y quizá ya Incluya la funcionalidad Para conectarse A este servicio En este caso Este es gratis Ya está aquí Lo que es la colección ¿No? Pero ahora Bueno La recargué Vamos a esperar Que Es que como recarga Todo de nuevo Y son como 4000 registros Pues es Todo un caos Bueno Ahí está Vamos a ver Si yo Quiero abrir Un Un documento Aquí dice Que en efecto Tiene dos Documentos PDF Asociados Según la base De datos Y si yo abro uno Va a comenzar A descargar El archivo Pero me dice Error En este caso Bueno El servicio Al que está conectado Pues no existe Si acabas De abrir Esto Pues se va a conectar A tu sotero De nube Y pues Si en el sotero De nube No está el archivo Pues no lo va a descargar Si no está en tus 300 megas Entonces lo que voy a hacer Es Aquí en configuraciones Irme a Setup WebDab Aquí ya había puesto Uno Pero lo voy a Lo voy a quitar Y lo que voy a hacer Es poner la dirección De la Raspberry Porque estoy de forma local Acuérdense Esto solo va a funcionar De forma local HTTP Http2. Diagonal Diagonal 192.168.1.105 Diagonal WebDab Diagonal Sotero Tu usuario Tu contraseña Que es la que Configuramos En la Raspberry Y le voy a decir Que inicie Y listo Me dice que ya El WebDab Ha iniciado sesión Y si yo le doy De nuevo aquí Al ítem Y le digo Que quiero este Pues mire Ya Lo descarga De la Raspberry Y Lo puedo leer Desde mi celular Y bueno Todo está conectado Porque yo lo estoy viendo Desde Sotero Busco ahí Lo que a mí me interesa Y lo descargo Para poder tenerlo A la mano De una forma Más Más rápida Que por ejemplo Yo tenía mi biblioteca Por un lado Sotero Y por otro En Google Drive Tenía todos mis documentos Pero pues A veces no los encontraba Tan rápido Pero pues De esta forma Ya todo está En la Raspberry Y puedo irme a otro A ver Vamos a ver este Aquí ahí Tiene el archivo Y lo empieza A descargar Al teléfono Y ya lo tengo aquí Listo para leer ¿Sí? Cronología Poland Bueno Todos estos son como de Vamos a ver otro Artículos Artículos Aquí hay un libro Descripción de De Bullock De 1824 Está muy pesado La verdad No quiero Llenarlo Lo va Lo va a descargar En este caso Bueno Igual en el otro De la tableta O el iPad Pues bueno Va a descargar El ítem Esto es aquí Y bueno Vamos a ver Cómo es ahora En Mac En este caso En este iPad Yo tengo instalado Papership Papership Es una aplicación Que está de forma Gratuita O también Su Este de pago Que cuesta 250 pesos Me parece Y bueno Ya tienes opción A hacer anotaciones O subrayar En tu PDF Si no Pues Es nada más así Aquí está la aplicación Le voy a decir Que quiero iniciar Con Sotero Y bueno Voy a poner Mi Me voy a firmar Con mi cuenta De Sotero Para que descargue Toda mi base De datos Ahí viene Le voy a decir Que sí Y bueno Va a empezar A Loggear Sotero A sincronizar La biblioteca Y descargar Toda la biblioteca A este Ay Cosas de jardín Este Va a empezar Ya empezó Está Descargando Todos los ítems Son Son Muchos Entonces Va a tardar Un poquito Vamos a esperar Y bueno Ya Vamos a ver Entonces Cómo sincronizar Los documentos Con este Programa En Apple O en Mac Creo que también Se puede descargar En Mac Y supongo Que también Se puede descargar Para iPhone Pero Ni idea Ahí va Ahí va Y listo Dice que si quiero Descargar los archivos Ahora le voy a decir Que no Que después Que los descargue Uno por uno Conforme yo Los vaya Ocupando Y bueno Aquí Ya está configurado Con mi cuenta De Sotero Si yo Elijo uno Me dice Error Al Querer descargar Este archivo Del Servidor Entonces Para esto Es que Tenemos que Configurar Que el Programa No busque Los archivos En la nube De Sotero En esos 300 megas Donde yo No tengo Nada Quiero Que lo busque En la Raspberry O sea En el Servidor Que creamos Como web Dab Pues me voy A ir A Sotero File Hosting Y bueno Ahorita está Como Sotero O sea Que está firmado Con Sotero Le voy a decir Que quiero firmarme Con un web Dab Y bueno Aquí lo que voy a poner Es la dirección HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal 192 O ¿Cuál es la dirección? Si Pero es 192 Punto 168 Punto 1 Punto 105 Diagonal Webda Diagonal Sotero Que es en donde están Todos los Uno dice que No es necesario Poner Sotero Pero vamos a ver Me firmo Con Las credenciales Que yo había puesto Para iniciar Sesión en este sitio Y le pongo Verificar Servidor Aquí va a haber Un error En este programa En el que yo dije No puede ser No puedo Porque dice Este que no Se pudo verificar La conexión Al servidor Y manda un error Y bueno Yo aquí Me desilusioné Pero Irónicamente Bueno Vamos a ver Si dejó Ahí está La configuración Pero pues El servidor Dice que no sirve Pero pues Si yo me meto A algún archivo Miren esto Ya lo puedo ver Magia Ya puedo ver Aquí Los pdf Que tengo En el webdab Sin embargo El programa Dice que no se puede Conectar Pero Ignorenlo Porque si sirve Si Incluso bueno Dejaron de dar Soporte Los de Chasino Creo que se llama La empresa Que hizo este Papership Pero pues Si sirve Sirve muy bien Y bueno Aquí ya puedo Tener Mis libros Piratas Bueno Libros Artículos Y todo lo que yo Quiera Y va a estar Guardado en La raspberry Si Entonces ya Puedo ver Cualquiera de estos Y bueno Esto hace Más fácil Ubicar Cuando tienes Un mar De libros En pdf Que a veces Muchos Pues ni siquiera Los Los he leído Están ahí Nada más Algún día Se leerán Pero Bueno Ya hay un orden En las cosas Y Podemos Localizar Más rápido Los pdf O los documentos Que tengamos Y tener acceso A ellos Y pues Es todo Gracias por ver Este video Si te gustó Dale like Compártelo Visita mi sitio web www.betsvair.com Ahí también Te dejo El El Enlace En la descripción Para que vayas Al sitio Y pues Suscríbete Y todas Estas cosas De youtube Si tienes Alguna duda Bueno Comenta Aquí Que tal Te fue Con Si Si te animas A montarlo Pues Aquí Platícame Un poco De como De como Te va Montando Este servidor Y si Logras Sacarlo Externamente Pues a ver Como Le hiciste También Para saber Pues yo soy Beto Y esto fue Montando Un servidor WebDab Para poder Leer Tus pdfs En otro dispositivo Y bueno También para tener Tu Respaldo Aquí en la raspberry Por si En la siguiente Actualización De windows Todo se pierde Y nos vemos Adiós Adiós